El equipo de salvados se desplazó a Pontevedra para entrevistar a Nene, la mujer de 88 años que consiguió que se declarara persona non grata a Mariano Rajoy en la que es su ciudad natal. La pontevedresa, que fue presidenta de la asociación Pola Defensa da Ría durante 10 años, lleva décadas luchando por el cierre de la empresa Ence, fábrica de celulosa situada en la Ría. Tal y como le comentaba Gonzo, Ence se denomina ahora biofábrica, pero la gallega estajante, le pusieron un lacito verde, para que veamos cuán ecologista es la fábrica. Me da igual, está ocupando un terreno público, es un monstruo ahí, le contestaba al periodista. La industria debería haberse cerrado en 2018, pero Mariano Rajoy, estando en funciones, concedió una prórroga hasta el año 2060. A mí, me sentó como un tiro en el hígado, como te puedes imaginar, le confesaba Nene. La mujer narró que le sentó todavía peor porque el presume de Pontevedres. A raíz de aquella decisión, el expresidente fue declarado persona non grata a consecuencia de la idea de Nene. Si me lo encontrara de frente y tuviera la oportunidad de hablar, le diría que cómo se siente siendo persona non grata, sabiendo que le ha dolido, y que se imaginase cómo me sentía yo con una lucha tan larga y tan tenaz para conseguir levantar eso de ahí sin su apoyo, arremetía. ¡Gracias!